Siempre me he sentido solo toda mi vida, desde que tengo memoria. No sé si me gusta o si solo me he acostumbrado a ello. Pero sí sé esto. Estar solo te hace cosas. Te sientes mierda, amargado y enfadado todo el tiempo. Te come por dentro. Pero sé esto. Ser soledad hace cosas a ti. Juego un poco depresivo, la verdad. Te lo avisa, ¿eh? Antes de empezar a jugar, te lo advierte. Este juego tiene mucho que ver con la depresión, con la suicidación y con... Cosas así turbias. Avisados quedan. Si alguno tiene algún problema, pues probablemente sea mejor que no vea este juego. Aunque no sé si te afecta tanto. Hasta ese punto, no lo sé. Tiene un poco de Silent Hill esta introducción. O me lo parece a mí, que a lo mejor yo busco Silent Hill en todos lados, sin necesidad, ¿saben? Pero tiene un rollo así melancólico. Una ciudad oscura, sucia, triste, vacía. Calles vacías, una musiquita de piano. Si esto no es Silent Hill, pues... No lo sé. A mí me lo parece. ¿Sabes? Me recuerda al principio y lo que es la ciudad. Y tiene una introducción bastante cinematográfica. ¿Qué hace un generador en medio de las vías? Eso no debería estar ahí. Creo yo, aunque tampoco soy experto en tren. Está buena la intro, me gusta la. Está buena la intro, me gusta la. Tiene mérito. Este juego salió hace un montón de años. Creo que lo hizo una sola persona. Y lo hizo cuando no era tan fácil hacer juegos. Está hecho sobre un mod, sobre el motor del Half-Life. Y miren, tiene sus escenas, su música, su guión. Muy bien, muy bien. Seguro que la persona que hizo este juego ahora se dedica... Está trabajando en algún estudio o algo así. Y se dedica al mundo de los videojuegos. Casi seguro. Normalmente es la mejor carta de presentación para ser desarrollador de videojuegos. Tú vas a una compañía grande de desarrollo de videojuegos. Y vas con este juego en tu portfolio. Y dices, mira, hice este mod. Hice este juego yo solo. Esto es lo que puedo hacer. Te contratan al toque. Oh, mierda. Letras más pequeñitas dicen. ¿Qué ha pasado? Un viejo en el suelo. Y nosotros somos Simón, al parecer, creo. Aquí tenemos el Toyota Yari. Sin licencia. Y lo de atrás era una Volkswagen Transporter. Yo me fijo mucho en esas cosas. A ver, en los juegos normales... No puedes meter modelos de coches que ya existen sin pagar licencia. Entonces no los vas a ver. Pero en los juegos... Así como este, que son mods hechos por gente así sin mucho... Pues ves cosas así. Coches reales metidos dentro. Vale. Nos atropellen. Y vamos a una... Un doctor... Que te va a sacar líquido de la rodilla. ¿O qué es esto? Hostia. Despierta. Se parecía... Take the... Coge él. Vale. Tenemos una cámara. Un póster de Half-Life 2. Unas hierbas del Resident Evil. Coca-Cola. Ven. Es una Coca-Cola tal cual. Este tipo de cosas no sería posible en un juego de verdad. ¿Ustedes me entienden? Esto es un mod y como es gratis y no saca dinero con él, pues no lo han denunciado. Pero tú no puedes meter productos oficiales, ¿sabes? Registrados en un juego. Esto no lo van a ver en otro tipo de juegos, ¿no? Pero aquí... Incluso el tema del Half-Life, pues... Se lo podrían reclamar. Esto es un poco raro, ¿eh? I hate you. Te odio. Me pone un poco nervioso el juego, ¿eh? Un tío muerto en el piso. Una trampilla. Esta parte es muy rara. No, no... No... Hostia, un tío colgado. ¿Es un espejo? Es que bueno eso, tío. ¿No? A ver. ¿No es un espejo? Ah, no era un espejo. Bueno. Me hubiera hecho ilusión que fuera un espejo. ¿Este soy yo? ¿Se parece a Jeff the Killer, tío? Con la capucha ahí. Me mola bastante esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? En el móvil, cuando los móviles eran de saldo Cuando los móviles eran de prepago De esto, o de saldo Capítulo 1 Lost in a City Parece que estoy jugando The Bad Daylight Parece que estoy jugando The Bad Daylight Con el payaso y la navajita O la legión Se parece a la legión Pulsa Tab Para el inventario Sí que se parece a Silent Hill Sí se parece Miren, el sonidito Y los móviles es súper antiguo Esto está en inglés Bueno, a ver Hay cosas que no estarán del todo traducidas Porque X, ¿no? Es un juego gratis Bastante es que está traducido a un montón de idiomas Mantén Shift para correr Eh, ¿qué ha sido eso? No lo sé Help me Encuentra un código para el candado ¿Eh? Loco Si le das al clic derecho del ratón Cambia la navaja Y en vez de llevarla así La coge así O sea, en vez de modo Te tasajeo Te apuñalo Joder Eso no lo había visto yo En ningún sitio Está muy bien, ¿no? Vale, a ver Y la linterna De repente hay cosas en inglés Que no se traducen Se asustó por el raya ¿Puedo cortar esto? No necesito esto ahora O sea, que voy a tener que estar en estas calles de mierda Durante más rato ¿Qué dices? Si guardas tu móvil con la luz encendida Equipar ¿Dónde estás? Ven a casa lo más pronto posible Se está volviendo de noche O sea, que voy a tener que estar en las calles de mierda Una calabaza Y una puerta abierta Un bar Vale, estos son Un PC gamer Entrar Código No lo sé Una furgona ¿Cómo aparcaron esto? El interior está destruido No va a funcionar Sí, es la primera vez que lo juego Así que ahorrense todos los comentarios sobre el juego Vale, no los quiero saber No empiecen a decir Ah, en este juego pasa esto Y pasa lo otro Y ahora va a pasar no sé qué Y si pasa esto Y en este juego pasa no sé qué Y al final No te esperas el final Cállense 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 Cierren el pico Si ya vieron el juego y lo conocen Gente del directo Pues no No comenten absolutamente nada Prefiero que no estén en el directo Si van a estar spoileando todo el rato Silencio Y Daniela, por favor Si ves cualquier comentario de ese tipo Bórralo Y banea a la persona Porque si no Nos va a arruinar la experiencia A todos Este vídeo es para Gente que no haya visto el juego O gente que ya haya visto el juego Pero que sepa Cerrar el pico Que es que de verdad Siempre son iguales Nadie que esté jugando un juego Quiere saber Sabes que tú le cuentes el juego Pues para qué lo estoy jugando entonces Y decir Hay una sorpresa muy grande al final Ya es un spoiler ¿Entienden? Piensen un poco Si dices eso Pues ya te esperas que pase algo ¿Sabes? Lo bueno es no esperarte Que pase nada Y que te sorprenda Si no ya no te va a sorprender En fin La conversación de siempre Que me gustaría no tener Pero que Que siempre es así A ver ¿Esto qué? Esto parece algo, ¿no? Boda en abril Marriage In april Archivado Marriage en april Se casaron en april Puede ser El usuario O puede ser La contraseña En las escaleras había una hoja ¿En cuál escalera? Sí Sí Alguna hoja debe faltar Porque una debe ser El usuario Y el otro La contraseña ¿No? ¿La batería del móvil Se va a gastar? Dices que hay una hoja aquí Joder, como el suelo está lleno de puta mierda Joder, como el suelo está lleno de puta mierda En esas que están en el centro En esas que están en el centro Ah, aquí ¿Aquí? ¿Aquí está todo esto? El obelisco raro No la veo ¿Se puede romper? ¿Se puede romper? Casados en abril Me da la impresión de que estoy jugando The Bad Day A no ser que Quieres aquí En esta escalera No, pero Ah, aquí, aquí, aquí David's PC David S.P.C. David S.P.C. Y marriage in april ¿Puede ser? Casi seguro Que uno es la contraseña Y el otro es el usuario Marri... No David S.P.C. Marriott in april Café con... Fuck No, es marriage Marriage Lo tenemos Jill 8167 David Jill 8167 8167 Eso es lo que hay que recordar ¡Hostia! ¡Qué miedo, tú! No me esperaba eso, ¿eh? ¡Qué buenardo! Impactante Por aquí había un candado Si no me equivoco Si ya me pasé o no Es posible que me haya pasado Ya, ¿no? No, es aquí Es aquí 87 61 ¿Cuál era? ¿No era esto? Dios, dime que está apuntado aquí 81 61 67 8167 8167 8167 Vamos allá Se viene Jumpscare, creo No sé No sé por qué Me da la sensación De que puede venir Un Jumpscare Ahora Mira a la derecha Es un Sony Es un Sony Ericsson Es un Sony Ericsson Yo tuve ese móvil Es un Sony Ericsson Lo que les digo Estas cosas no estarían permitidas En un juego normal Que tú se marcas así tan alegremente Pero Al parecer Como dice Puedes guardar tu partida Me está diciendo Cómo usar el arma Así que probablemente Hay que usarlo ya Eso es sangre en el suelo Dios, parece que lo es ¿Qué está pasando? ¿Cómo coño he llegado aquí? Martillo Tengo que llamar a la policía Tengo que llamar a la policía No hay cobertura Bueno, claro ¿Y qué dijo eso de la grabadora? Puedes guardar la partida Cuando ves una grabadora Ya la vimos Esto es una grabadora Debería guardar aquí mis movidas Sí, sí Guardando el progreso Guardado Me gusta Me gusta Muy clásico Lo de tener un tótem De De guardado Como en Silent Hill Los símbolos Como en Resident Evil Las máquinas De escribir Y demás Uy, creo que tú no deberías estar ahí Pero bueno Usa E para subir Unas escaleras Eh, eh, eh Sube, sube Hay algo ahí Deliciosa, deliciosa Jeringuilla ¿Quién no querría Una jeringuilla Usada De una persona enferma? Supongo que sí Es lo típico, ¿no? Ir por unas alcantarillas Llenas de yonkis Que te quieren matar Y, Dios De lo más raro Que tienen De todo Menos aspectos saludables Ver Que sueltan una jeringuilla Llena de sangre Y decir Me pincharé con esta jeringuilla Seguro que me hará bien Un poco fumada eso Sirven para curarte En el juego Pero En mi cabeza No tiene ningún sentido Que una jeringuilla Random del suelo Que te encuentres ¿Saben? Que eso es que No me la inyecto yo Ni aunque supiera Que es mi única salida ¿Saben? Me inyecto yo Una jeringuilla Que me encuentre Por ahí De unos enfermos En una alcantarilla Bien Está buenardo el juego Quizás yo lo hubiera puesto Bien como suelto Una jeringuilla Ahora mismo Ahora mismo Me la inyecto Ya verán Gente No hagan esto No es más efectivo Esto Es más efectivo Llevarlo Al revés Porque Tazajeas Más rápido Que puñaleas Puñaleas Lo hacen más lento Y le da tiempo Tienen un jersey Como el de Freddy Krueger Parecido Es medio raro Me recuerda A los juegos de terror De hace un montón De tiempo Que jugábamos No sé Me recuerda A eso A juegos de terror De hace 5 o 6 años Que jugaba En el canal Hoy en día Todos tienen ya Unreal Engine 4 Incluso 5 Ya hemos jugado Algunos Con el Unreal Engine 5 Ayuda Por favor Ayuda Ellos vienen Estoy dentro De los apartamentos Date prisa Un poco de Parkour Un poco de parkour Quas ... Que jugaba Lo개�as Manita Yo tuve un Sony Ericsson de estos, tío Cuando no existían los smartphones ¿Qué hago? ¿Salto? No, ¿verdad? Mejor aquí Sí, mira por aquí Yo los monstruos los hubiera puesto quizás menos combates con monstruos Y a lo mejor hubiera intentado se los muestro un poco mejor Se ven un poco feos, por lo menos hoy en día, pero bueno ¿Qué pone aquí? Tres niños pequeños jugando en el parque El primero dice, volvamos a casa antes de que oscurezca aún más Los dos primeros regresaron felizmente a casa El tercero se quedó jugando totalmente solo Ven aquí, pequeño, ven a mí Los adultos susurraron suavemente Dicen que la curiosidad mató al gato ¿Qué es esta mierda, tío? Un bloque de apartamentos medio yungo, ¿no? No creo que sea esto el bloque de apartamentos más caro de la ciudad Sí, antes los archivos se pasaban con infrarrojos Y miren, eso es una minicadena Ya no existe Esto es un aparato electrónico que quedó totalmente en desuso De hecho, miren, abajo llevaba los cassettes Y ahí arriba llevaba CD Eso ya no sirve de nada Antes toda casa que se apreciara tenía una Una minicadena de esas, tío Yo llegué a tener hasta tres En mi casa o cuatro Miren, esto es de Atari Y esto iba conectado a dos altavoces Que no están aquí Y servía para reproducir música Cuando no existía Spotify Ni los móviles Tenían así de esa Música Ni os que ni Saben, era La gente ahí metía los CDs O los cassettes Somos old Pero así de old Pues sí Mira, el tío se estaba preparando los espaguetis Dios, no sé por qué me daba la sensación De que iba a tener que combatir Por eso cambié rápido al cuchillo Sé más o menos A ver, de tanto jugar sé más o menos Los timings, ¿saben? De los juegos O me los veo venir Y sé cuando te viene un sustito O sé cuando viene otra cosa No sé O me lo vuelo O puedo intentar intuirlo Oxi, jeringuillas Llenas de sangre De personas ajenas Y me acuerdo de estar en clase Y querer pasarme una canción Un politono Antes no existían las canciones así y tal normal Sino que existían los politonos O los sonitonos No, yo creo que tengo que ir otra vez hacia Espera, ¿qué? Esto es lo de los niños, ¿no? Miren, y eso es un reproductor de DVD Esto es una casa muy buena de los 2000, ¿eh? Una casa de clase media alta de los 2000 Que tiene su Sony Ericsson Su reproductor de CD Su minicadena No, los monstruos no me terminan de De encajar Me gusta mucho la atmósfera Y cómo está todo Pero los monstruos No sé si es porque hace ya tiempo y tal No terminan de funcionar conmigo No sé En lugar de darme miedo Me producen risa Pero supongo que es por el paso del tiempo Y por el presupuesto Que era cero Esos pequeños son tan guapos Se les ve tan hermoso Solamente quiero tocarlos Pero entonces es cuando vienen sus padres Es por eso que debo matarlos Hostia, un puto enfermo de mierda Se veía venir Un puto hijo de puto ¿Estos fructis? Es fructis de Garnier Loco, este champú lo tenía yo, ¿eh? Es que esto H&S Head Shoulders Head Shoulders ¿Viene de H&S? Head and Shoulders Y miren, estos son CDs Joder Es como un viaje en el tiempo este juego, tío Es como un viaje en el tiempo Hacia los 2000 Si se ve que tiene bastantes inspiraciones De Silent Hill el juego No sé si ya entré aquí O si no entré Vamos la puta Esta puerta está cerrada Hostia Claro, es la casa de un puto degenerado enfermo Llave Tiene la llave del apartamento Hostia Y una jeringuilla Parece rollo SCP, ¿eh? Me gusta este rollo turbio y putre ¿Qué? Alguien me encerró Sabe mal, dice Que mal rollo esto, ¿eh? Putio ¿Qué? Hostia Es muy Silent Hill esos bichos, ¿eh? Se parecen mucho a los niños del primer Silent Hill Y los sonidos Tiene mucho de Silent Hill el juego, se nota Más minicadena Scarface Qué peliculón, gente Uy, ¿qué fue eso? Salí, salí No, no, no Salí a través de la pared Scarface Buena peliculón Uy Mora, piche de mierda Niño rata Oh Joder, qué bloque de apartamento más chungo, ¿eh? Lleno de junkies, monstruos, niños ¿Qué pasa? Dime demonio La música también Se ve que el tío le existe Yo pienso Ahí Hay algo en el techo Eso es un cuerpo Joder, huele fatal Tiene un arma, mejor llevarla conmigo Bueno, esto sí que es un buen Tienes la llave Tienes la llave Del pasillo Cuarta planta, ponen un mensaje Qué coño los putos niñas, tío A ver, me acabo de pinchar morfina Para empezar, la morfina no cura La morfina lo que hace es quitarte O sea, es droga pura Como te quedas ahí como medio desmayado Se supone que se usa de forma paliativa Para no sufrir Para que no te duela las cosas Cuando estás enfermo o herido Pero te duermes O sea, si yo me inyecto morfina Ahora mismo me quería decir ¿Sabes? No podría luchar contra los monstruos No me parece Una cosa muy lógica Que, no sé Más fácil sería analgésico Algo así, ¿sabes? Pero no me digas No, te inyectas morfina De una jeringuilla Que te encuentras en un bloque de piso Todo jeringoso Y eso te cura Y encima puedes seguir luchando En fin Ahora necesito mandar un par de niños Dice el hijo de la gran puta He atrancado el ascensor en el vestíbulo Por lo que solo el personal Puede acceder mediante un código secreto Supongo que los niños no lo encontrarán Así que solamente tendrán que usar las escaleras ¿Cómo? Esto es totalmente de Silent Hill 4 de Room Y hay niños que se tienen un pincho en la cabeza Y te lo clavan y ya está Paracetamol Te curaría si tuvieras fiebre A lo mejor un antibiótico Si tuvieras una infección No sé Pero una jeringuilla con morfina Desde luego que no Ahí se columpió un poco el que lo creo Security locks A ver El código Es lo que dijo el tío aquel Que sin el código No sé qué Que el código del ascensor No sé qué Entonces tendríamos que usar las escaleras Ya he hecho de menos ya un La mini cadena Como que tenía el modelo del ordenador Y la mini cadena Los pone por todas partes Uh, si se puede salir No, pero por ahí aquí viene Dios No sé cuál es el que ya fui Y cuál no Pues supongo que tengo que subir ¿No? Y subir al mismo pasillo pero arriba Que por ahí no he ido ¿No? No he bajado Y no he subido No sé Me llegó un mensaje Que pone cuarta planta Vamos a entrar Y si no Pues bajo, bajo Si, esta planta Esta planta Y si, esta planta ¿Para qué me dejan entrar aquí Si no hay absolutamente nada? Aquí sí que entré, tío Aquí sí que entré Vamos a bajar Bastante laberíntico el rollo Bastante laberíntico el rollo No se abre la puerta de abajo Pues bueno Pero sí Este pasillo Y el ascensor Cuarta planta Cuarta planta Sí, lo típico Típico de los pasillos La típica bañera de pasillos Este es uno de los mejores Disfrutando Matándolo Fácil de cortar Me cago en su puta madre, tío Este es asqueroso el juego, eh Es durillo pensar en esta mierda A mí me da puto asco No lo sé Aquí, dice Aquí, dice Uh, en esta puerta Preparate, boludo Preparate Ahí viene el pelado ¿No? Hay una chica en la típica Tal vez pueda bajar por aquí No me lo parece a mí, pero No sé yo Aquí en cuarto Tú, tú Ahora sí Ahora sí Qué guapo, tío Los monstruos son bastante Silent Jimena Quizás Hace mucho sentido Pero ¿Cómo? Está buenardo el juego, eh Está bastante buenardo He jugado muchos juegos de este tipo Hoy en día Hechos hoy en día con Unity Con Unreal Engine Es un jueguito de terror random Como los que hemos jugado a menudo En el canal Pero Este es uno de los primeros Y bien hecho, ¿saben? Es curioso Va a estar guapo Ignacio ¿Qué VHS de FNAF? ¿A qué te refieres? ¿Por qué? ¿No te referirás a los CDs Del Security Bridge ¿O a qué te refieres? Está subido todo al canal Tres niños pequeños O sea, aquí ya estuve ¿Qué es lo que encontré? Ah, ya veo al sótano ¿Al sótano? Al sótano Esto no estaba aquí antes ¿Saben? Por aquí creo que vine, ¿no? No Vamos a guardar la partida Son variados Sí, por ahora sí ¿De acuerdo? Son unos VHS que hizo SOT y son perturbadores. ¿Dónde están? ¿En la página de SOT o dónde están? No los he visto. ¿Cuándo lo hizo? Extraña a mí eso. No sé que sean nuevos. Otra puerta llena de sangre. ¿Pero por qué me están haciendo esto? Creo que estoy dando toda la vuelta para volver a... Donde puede usar la llave, ¿no? ¿Esto quién es? ¿Michael Myers Jr.? ¿Es Michael Myers Jr. o Leatherface Jr.? ¿Son esos que narran los animatrónicos o algo así? No sé, yo sé unos hechos por fans hace bastante tiempo. Si te refieres a eso, ya los subí. Que son como entrevistas de animatrónicos, ¿no? No veo nada. Está todo inundado. Bienvenido a Daniel. Dios, qué agobio de sitio, ¿no? Tengo ganas de salir de aquí. ¿Qué cojones? Pulsa uno para resistir la tendencia suicida. ¿Y eso, tío? Estos bichos hacen que te hagas la automatación. Cabrones, ¿no? Es de puta, ¿eh? Bienvenido a Antoine. Bienvenido a Antoine. Tengo una videotape. Joder, el juego es bastante turbio. Bastante. Bastantito. Diría yo. Muere, muere, muere. Has desbloqueado la puerta. ¿Y esto dónde me llega ahora? Vale, guardemos la partida. Está, está... Está una cosa tensa, ¿eh? El juego está guapo.